Muchos son las campanas de un templo que son tan rechulas O Damián no se llena de gozo y con fe el promicio de rezar Amén Estás en el cielo, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor te pete, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos Señor Milagroso Señor te pete, cuando quieras regal bendición No te cuento que estás en el cielo, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor te pete, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos Señor Milagroso Señor te pete, cuando quieras regal bendición No me cuento que estás en el cielo, mis pedales con todo perdón Milagroso Señor te pete, cuando quieras regal bendición Santana y de San Andrés, vienen que estén cruzando carlinos Son muchísimos los peregrinos, que visitan el deseo sagrado Milagroso Señor te pete, cuando quieras regal bendición Como llegan los dos franciscanos, que repite de alegres campanas Todo el mundo comienza a cantar Milagroso Señor te pete, cuando quieras regal bendición No olvides mis padres, mis padres, no abandones mis hijos Señor ¡Milagroso, Señor, que te crees, por la tierra regala en misión!